El gobierno justicialista o se jubilaron o se murieron. Más de 40 años, ¿no? O se jubilaron, que es casi seguro, y los otros se han muerto, porque se habían jubilado hace 20 años y, bueno, es la ley de la vida. Todos los bajos van a morir. Digo, entonces, con lo cual, los mil y pico tipos que hay acá dentro, empleados de mujeres y varones, los pusieron a los radicales. ¿No? Y es bastante simple la cuenta, ¿no? No hubo periodo de alternancia de gobierno, que eso es malo. Tiene que haber alternancia de venir uno, otro, a lo sumo dos periodos, venir otro, qué sé yo. Y digo, yo tengo que entrar por el convencimiento, tengo que demostrar que esto es una gestión independientemente de la política. Es una gestión para que los vecinos vivan mejor, que esté mejor eliminado, que le barramos mejor las calles, que le arreglemos el barrio. Que hagamos, como hicimos un curso para que a ver quién se preocupa más por su casa, para fin de año. Que le sigamos haciendo la fiesta que ellos quieren, la fortinera, la fiesta del cordero. Digamos, ¿cuál es tu función acá? Tratar de que la gente viva un poco mejor. Digamos, que lo que está bien, seguirlo. Lo que está mal, cambiarlo, seguirlo. Y lo que está mal, cambiarlo rápidamente. Bueno, entonces, yo tengo que empezar por el convencimiento. Y bueno, nos queda un sector que todavía no entendió. Digamos, que no le duele la crítica. Que cuando critican la gestión del municipio, le parece que no los critican a ellos, ellos son empleados. A ver, si vos barres la calle, y mañana el vecino critica que está sucia en la calle a Meguino, que es la mía, y vos sos el que barres ahí, te tiene que doler. Porque vos sos el que está trabajando ahí. En realidad, me están criticando a mí porque soy el jefe, si querés, circunstancial de esa persona que barra la calle a Meguino. Pero el criticador es el tipo que está ahí. Dice, che, la mía, yo estoy trabajando para él, ya me voy a dejar de trabajar, porque si me critican porque barro mal. Bueno, entonces, cuando a vos no te duele la gestión, la crítica de tu gestión, es cuando no empezás a servir para la gestión. Digamos, tenés que correr a tu colado y buscar otro lugar. No salirla. Pero tenés que correrte un día y decir, mirá, la verdad que yo me estoy portando mal. Porque en realidad, a quien le estoy haciendo mal es a mí mismo, porque yo trabajo en la municipalidad. Y después no van a mirar si soy yo o es el intendente. Van a mirar también que soy yo el que no labura. Entonces, yo creo que de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos convenciendo todos los días uno más. De que esta gestión, está bien, a mí me gusta identificarla porque es la mía. Cuando venga otro que cambie todo y ponga el nombre que quiera. Pero acá yo me juego mi gestión. Yo vine para jugarme la gestión. Yo no soy de los que me esconden, ni que arrugo, ni no, no. Yo ahora, en las elecciones, voy yo también. Acá hay que evaluar esto. Porque los concejales son concejales, porque defienden la gestión. Vos vas a votar concejales que van a defender esta gestión, no vas a votar concejales que no defienden la gestión. Entonces, eso de a poquito creo que, es más, todos los días quiero hacer algo por ellos. Es más, digo, alguna vez, ¿los que de escolares se entregaron acá? Dice, una vez, no, vamos a hacer, anduvimos con problemas en la compra, porque viste que, que, que no es fácil esto hacerlo tan rápido. Y dije, compro y dije, ah, vamos a, yo quiero entregarle, que ir de escolares, a los que van a, a los hijos de los empleados, que van al jardín, a los que van a la primaria, a los que van a la secundaria, y a los que van a la universitaria, si son hijos de empleados municipales. A todos. Y empecemos el proceso. Bueno, a partir de mañana, o pasado, empezamos a entregar, a todos los hijos, de empleados municipales, este, que ir de escolares bien hechos, hechos por, pregunté a docente, le pregunté a la del jardín maternal, le decía, ¿qué lleva una, un kit para un nene que va al jardín? Me dijo, ¿lleva esto? Me dijo, yo le pasé un listado, me dijo, ah, esto no lo usan, esto no lo usan, esto no lo usan, listo. ¿Esto? ¿Completa? Sí, re-completa, me dijo, listo, primaria, secundaria, no sé lo mismo. Hicimos un kit, que le va a servir, digamos, a cada uno de los empleados municipales, que tengan hijos. Y también hicimos un kit, para aquellos, no quisimos competir con el comercio ni nada, hicimos un kit para aquellos que en acción social no llegan, y que necesitan un kit. Van a tener un kit nuestro, en función de su necesidad, si no han recibido, porque también hubo campañas, que también es bueno, que haya campañas para juntar útiles, no todo tiene que venir en el Estado. Yo lo dejé para el último minuto, esperando todas las campañas, esperando todo, también siendo respetuoso de lo local. Sí, en esta semana ya todo el mundo, el que no, el que realmente le falta, le falta. ¿Entendiste? Yo, esta semana, a lo que hablamos yo, no es un premio, porque creo que la gran mayoría nos están acompañando, y uno como empleador, debe buscar el beneficio, que sientan pertenencia. Yo cuando dije que había que hacerle, que me dijeron, me dieron una idea con la roca para las chicas de Casa Central, y así con el resto, que estén identificadas, digamos, que vieron a una municipalidad, donde se empieza a denotar el cambio en el orden, en la administración, en la transparencia, y que vos llegues y te atiendas una chica, que tenga un, yo jodo, porque yo lo vi en el banco, y en la reunión argentina, tiene un pañuelito, ellas eligieron el modelo, que le eligieron toda la que quise elegir. Bueno, hoy vas a encontrar en Casa Central, en la municipalidad, en la administración, vas a encontrar las chicas con un uniforme, algún día les faltará, porque no hay que dejar, porque tienen que lavar, no todos los días, pero vas a encontrar, ya entras a un lugar donde, digamos, no solo hay que serlo, y pone otra imagen, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo.